Bienvenidos al canal de Smart Materials 3D. En el vídeo de hoy vamos a presentaros la nueva incorporación a la gama de Innovate Fill, en este caso es el filamento PVDF. Innovate Fill PVDF es un filamento semiflexible con durabilidad extrema que dispone de unas características excepcionales que lo convierten en una elección destacada para diversas aplicaciones. En esta ocasión exploraremos cómo el filamento ha superado los límites y está redefiniendo la impresión tridimensional. El filamento Innovate Fill PVDF destaca por ser un plástico inerte a la mayoría de los compuestos químicos que le otorga una excepcional resistencia química, lo que lo convierte en una opción perfecta para aplicaciones donde los materiales deben resistir entornos corrosivos. Además, una propiedad única es su incapacidad para absorber humedad. Esto asegura que la bobina siempre esté en perfectas condiciones para imprimir y que la pieza impresa mantengan sus propiedades en condiciones cambiantes, sin sufrir degradación debido a la humedad. Por último, el filamento PVDF ofrece una ventaja adicional, una adherencia excelente entre capas. Esto significa que las piezas impresas tendrán una superficie uniforme y sólida, con una transición fluida entre las capas. Esta cualidad no solo mejora la calidad estética de tus creaciones, sino que también garantiza una mayor resistencia y durabilidad. La estabilidad dimensional del filamento InuitField PVDF garantiza que tus creaciones mantendrán su forma original, ya sea en ambientes cambiantes o bajo el impacto de factores externos. Además, su resistencia a los radios ultravioleta agrega un nivel adicional de durabilidad, haciéndolo ideal para aplicaciones en exteriores. El filamento InuitField PVDF demuestra su valía al resistir incluso a radiación, lo que lo convierte en una elección inteligente para aplicaciones en ambientes desafiantes. Además, actúa como un aislante eléctrico confiable, brindando una solución versátil para proyectos que requieren propiedades dieléctricas avanzadas. Pero hay más, el filamento PVDF de Smart Materials 3D tiene un alto nivel de resistencia al fuego y es capaz de auto extinguirse. Esta característica lo convierte en una elección segura y confiable para aplicaciones donde la seguridad contra incendios es primordial. Ahora que conocemos las fortalezas del filamento PVDF, vamos a mencionar los requisitos para imprimirlo de forma correcta. El filamento es notablemente adaptable, con una temperatura de impresión óptima que oscila entre los 220 y 260 grados, lo que lo hace compatible con una amplia gama de impresoras 3D. Requiere una cama caliente entre 70 y 90 grados, que aseguran una adherencia perfecta y sin warping. Se recomienda el uso de laca y brim para garantizar que tus creaciones se mantendrán adheridas a la base de impresión. El filamento Innovate Fill PVDF de Smart Materials 3D está revolucionando la impresión 3D. Ya sea que busques robustez, resistencia química o características eléctricas excepcionales, este material ofrece todo eso y mucho más. Recuerda darle like, comentar y compartir para seguir creando vídeos como este. Y como siempre decimos, be smart.